De acuerdo a lo que Omar y Miguel Ángel ya nos han ilustrado muy de buena forma, nosotros como ATD SAS, Fisher Tech en Colombia, podemos aportar para el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma escalonada en estos contextos que nosotros hemos podido apreciar. Inicialmente con la tecnología Fisher Tech, la cual nosotros podemos trabajar con el desarrollo de modelos que integran justamente toda la temática relacionada con fotovoltaica y otras temáticas relacionadas para el desarrollo de modelos y prototipos escala que nos permitan a todos nosotros entrar a realizar ese gran aporte del centro en las comunidades de acuerdo a su educación propia. Eso sería digamos que un factor supremamente válido e interesante desde el punto de vista de formación, por ejemplo, en los primeros ciclos, en donde estamos haciendo justamente esta apropiación tecnológica y del conocimiento de forma segura, práctica y a la vez robusta. Esto es una metodología, una metodología ágil para poder lograr estos objetivos de una forma rápida y con calidad. Y lo que dice Miguel Ángel es que finalmente podemos nosotros converger a soluciones tecnológicas ya mucho más a escala real como son las que nos ofrece Cristiani. De hecho, de hecho, en las imágenes que por ahí hemos tenido y pues yo no puedo obviamente emplear esa información, tenemos maletines y bancos Cristiani para la realización de prácticas, ya muy por ejemplo, que tenemos en este momento ahí en pantalla, ya mucho más enfocados hacia las soluciones reales de la comunidad. Y por qué lo digo de esta forma? De que son móviles y que podemos hacer pruebas en las comunidades, cierto? También podemos utilizar esto como elementos básicos para la generación de energía y dar servicio, por ejemplo, en algún momento a soluciones del tipo carga de celulares o iluminación en algunos hogares. Entonces, no estoy diciendo que este maletín como tal, su objetivo final sea ese, pero también nos da esa prestación. Entonces, pues creo que sería, como les digo, una metodología bastante ágil para poder cumplir con esos objetivos que ustedes están planteando. Y pues bueno, tenemos la posibilidad de tener todo esto al servicio de estos proyectos. Independientemente de la marca puede cumplir con unos criterios de movilidad, desplazamiento, facilidad, robustez en su almacenamiento para que los elementos que están integrados con las condiciones que se encuentran tan agresivas no sean dañados a un futuro. Los paneles tienen un buen sistema para almacenamiento, evitar que se rompan los distintos elementos como medidores, si de multímetro, amperímetro vienen también muy robustos. Lo que nos permite cuidar los elementos hacia y hacerlos largo el uso con un trajín de usuarios que le van a estar dando su uso muy fuerte, van a darle un uso muy fuerte. Se le está garantizando que al tiempo, que el tiempo podamos hacer los elementos al futuro se puedan guardar, se pueden trabajar. Los paneles creo que son monocristalinos, ¿cierto? Son de monocristal, entonces creo que presentan algo mejor en corrientes, en condiciones de corrientes. El maletín en sí puede ser adaptable a otros elementos, bien sea por la misma marca o inclusive los aprendices nuestros del SENA pueden estar también generando nuevas herramientas para integrarlas a este maletín. Es un maletín cristian y para mi parecer creo que es ideal para el uso en comunidades con climas y topografías agresivas, muy agresivas. Y puede ser fácilmente integrable a sus proyectos que vengan de este proyecto. Ya las comunidades van a solucionar ese problema que el ingeniero Omar, que trabaja día a día, ve que es que las comunidades no saben hacer el mantenimiento, no saben hacer la instalación de esto. Pues creo que es una solución muy fácil. Esta sería una solución que se puede tomar como camino. Bueno, una segunda solución que un par de veces son los laboratorios, estos micro laboratorios pequeños. En este momento creo que se está viendo un carrito, un carrito que está siendo almacenado, energizado, está siendo energizado por una pila y tal vez algún tipo de, en alguna ocasión, vi que estaba trabajándose con unos paneles solares y estaba adquiriendo la forma de energía para poder moverse. Entonces son los dos laboratorios, dos laboratorios que en los objetivos que se están enmarcando, dos laboratorios. Uno que está de acuerdo a dimensiones ya industriales que la comunidad indígena, cuando vaya a colocar los paneles que ya se compraron, la regional de la Amazona los vaya a colocar, son paneles que los va a ver, va a identificar fácilmente en las dimensiones fáciles. Y si necesitamos ir a esos resguardos indígenas, pues tenemos dos laboratorios que pueden ser fácilmente trasladables y también vienen en unas cajas que permiten el cuidado, el cuidado con unas manos agresivas, con una topología agresiva. Para mi parecer son dos elementos que se pueden trabajar. Ahora, en estas imágenes que se ven en este momento, vemos las condiciones a las cuales nos vamos a enfrentar los instructores, ¿cierto? Entonces son condiciones donde puede haber un ambiente de aprendizaje, en unas condiciones de estas de donde se saca la energía. ¿Cómo se cuidan los elementos? Si los elementos se caen arriba de Amazonas, ¿qué hacemos? Es muy fácilmente con esto poder generar tiempo, buen tiempo de vida útil para estos elementos. Bueno, siguiendo con esta convocatoria, tenemos los objetivos, tenemos el marco, el ciclo de metodología de formulación que se va a trabajar en un momento, el alcance, el alcance que se está pretendiendo trabajar y nuestro público objetivo. Ahora, la metodología de trabajo para esto, ¿sí? Debe estar integrada en el ciclo de vida, PHBA, el ciclo de metodología saber, hacer y conocer y debe estar integrado también el ciclo, los ciclos que son los ciclos de metodología STEM, ¿cierto? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Me parece que, pues, al integrar todo esto en una metodología de formulación, pues se va a poder entrar bien con planificación, ejecución y divulgación, ¿sí? Una planificación donde haya un verdadero análisis y generación de documentación, una ejecución donde haya una buena distribución, distribución de roles, actividades y responsabilidades a cualquier instructor, no un instructor en particular, a cualquier instructor que quiera llevar estas tecnologías, estos saberes y conocimientos desde niños de comunidades indígenas, señores, adolescentes en sistemas de bachillerato para nuestras comunidades articuladas, técnicos, operativos o tecnólogos, ¿sí? Y poder hacerse una buena divulgación en los distintos centros. Pues, vemos el último marco, este último video, pues, donde se muestran las condiciones en las cuales se pueden empezar a brindar, ¿sí? Una buena, y cumplir con el objetivo que tiene el SENA, que es de brindar educación de calidad a las distintas comunidades que integran nuestro país, Colombia. Creo que sería un buen proyecto marco con el que se pueden empezar a trabajar varios subproyectos, como lo ha hecho el Centro de Metalmecánica en Bogotá, quien es un centro aliado que nos está presentando proyectos desarrollados a partir de un proyecto marco como el que se pretende brindar. Estos son proyectos desarrollados en estos centros. Esto ya es un banco de pruebas cristianos más grande, pero son proyectos que en este momento, en el Centro de Metalmecánica Avenida Primera de Mayo, con Carrera 30, tienen 700 paneles para diversificar en proyectos electrónicos o eléctricos que se quieran. Esto nos puede aportar a registros calificados, registros calificados en programación, ATSI, en electrónica, en electricidad, electromecánica. Puede abrir y dar solución a las necesidades reales que tienen estas regionales.